¿Vamos a tener las cárceles llenas por el terrible delito de mirar con persistencia a una bella mujer? ¿Qué vamos a hacer cuando miramos maravillosos bikinis? No es lo mismo tener un hambre atroz que tener un hombre atrás. ¿Qué dice usted? ¡Hable! ¡Hable! ¿Está de cuerpo presente o no? ¡Dígalo! Sí, estoy presente. ¿Qué prefiere usted tener? ¿Hambre atroz u hombre atrás? Un comentario, profesor. El amor en su sentido más romántico. El amor en su sentido también físico. El placer sexual. ¿Está de acuerdo o no con mi descripción del amor? En su sentido físico vital. ¡Hable! ¡Hable! Por favor, ¿cuál es su perspectiva del amor? Por lo menos hay tres alumnas que les ha gustado mucho más. Frente a esas tres alumnas, yo les pido, bueno, algunas pueden ser. Cosa que, no es un punto subida de tono, pero la polémica es el símbolo. No, es perfecto. Sobre, ¿qué tiene que ver? Sostenible. cardíaco, ¿qué tiene que ver?